Halloween se acercaba y Caillou no sabía de qué iba a disfrazarse. La sábana de la cama dio a Caillou una idea para un disfraz. Pensó que sería divertido disfrazarse de fantasma. ¡Mira, Rosie! ¡Solo soy yo! ¿Ves? Es un disfraz para Halloween. Se supone que no tiene que dar miedo, es solo para divertirse. En Halloween nos disfrazamos y salimos y la gente nos da dulces. ¡No se disfraz! No creo que el disfraz de fantasma sea el más adecuado para ti, Rosie. ¿Por qué no te buscamos otro disfraz mejor? Por ejemplo, este. ¡Sí! Pareces una princesita. ¡Rosy, princesa! Papá, ¿me ayudas a encontrar un disfraz para Halloween? Claro. Veamos qué tenemos aquí. ¿Por qué no te pruebas esto a ver cómo te queda? Ajá. ¡Es demasiado grande! No importa. Así parece que eres muy mayor. Soy un papá. Tengo justo lo que necesitas para rematar tu traje. A Caillou le gustaba vestirse como papá. ¡Caillou! ¿Y Rosie será un payaso con esto? ¡Rosy, payaso! ¡Rosy, princesa! Caillou no estaba muy seguro de querer disfrazarse de papá en Halloween. Era muy difícil caminar. Veo que necesito un disfraz distinto. Aún tenemos algunos días para pensarlo. Ahora hay que irse a la cama. Los días pasaron y Caillou no había decidido qué disfraz ponerse. Por fin llegó Halloween. Caillou ayudó a mamá a dibujar una cara para la calabaza. Y a meter caramelos en bolsitas para sus amigos. ¿Qué te pasa, cariño? Aún no sé de qué voy a disfrazarme en Halloween. Papá y Rosie están en el sótano. ¿Por qué no vas con ellos? A lo mejor encuentras algo allí. Tiene que haber algo aquí que te sirva de disfraz. Caillou encontró toda clase de cosas divertidas. Entonces encontró algo suave y peludito. ¿Patito? Buena idea, Rosie. ¡Rosy, princesa! ¡Rosy, payaso! ¡Rosy, gatito! Pero no puede serlo todo, Rosie. ¡Rosy, princesa! ¡Payaso y gatito! Ahora Caillou empezó a preocuparse en serio por no encontrar un disfraz que ponerse. Vamos, aún queda tiempo. Algo se nos ocurrirá. ¿Sabes una cosa? Creo que podemos tener todo lo necesario para hacer un fabuloso disfraz de monstruo. ¡Un monstruo! A Caillou le gustó cómo sonaba eso. ¡Arboles de caramelo! Yo quiero ser un monstruo. Los monstruos pueden comer todos los caramelos que quieren. Hasta los monstruos tienen dolor de tripa por comer demasiados caramelos. Guardaremos esos dulces para esta noche. ¡Un monstruo! ¡Qué idea más estupenda! Después de comer te haré un disfraz con esa tela azul peluda. ¡Gracias, mamá! ¡Guau! Aquí está. Un traje de mini monstruo fabricado por mamá. ¡Guau! Caillou estaba impaciente por enseñar a sus amigos su traje peludito. Mira, Rosy, si son un vaquero y una avispa. ¡Truco o trato! ¡Hija! ¿Qué eres tú, Rosy? Princesa Gatita Payaso. ¿Dónde está Caillou? Quiero ver ya su disfraz. ¿Listo, monstruo Caillou? Listo. ¡Soy yo! ¡Qué disfraz de monstruo más guay, Caillou! Gracias. ¿Queréis caramelos de monstruo? Sí, por favor. Gracias. Gracias. Voy a conseguir un montón de caramelos. ¡Hija! ¡Yo también! Yo también, pero voy a guardar algunos para mañana. No quiero tener un dolor de tripa monstruoso. No quiero tener un dolor de tripa monstruo más guay, Caillou, 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 Caillou. ¡Hija! ¡Oh! ¡Listo, Maúr! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!